¿Quién ha ganado las elecciones en Europa? Fácil, los de siempre, los políticos. Tú no, a ti te va a tocar justamente pagar la fiesta. ¡No es posible! ¡No es posible! Aquí tenemos los índices de participación. Para que veáis que en países como Croacia ha votado un 21% de la gente. ¿Qué más dará? O en Lituania un 28%. ¿Qué? En España un 49%. Que nos vamos al carajo. Teniendo eso en cuenta, en el caso de España te van a contar que el partido más votado ha sacado un 34%. Sí, de los votos. Acuérdate que el 51% no vota. Esta gente son el 34% de un 49%. Es decir, son cuatro gatos. ¡Hostia! Y eso aplica a todos los partidos políticos. Así que aquí os pongo una imagen para que veáis de verdad lo que ha pasado y para que me digáis quién ha ganado las elecciones. ¡No! ¿De verdad alguien piensa que esta gente están legitimados para tomar decisiones por todo el pueblo? Porque yo pienso que no. ¡No! 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 ¡Anda tomar por culo!